Voy a llamar el distrado a la parte leguleya de la reunión. Alicia, ¿dónde causo? ¿Dónde causo? No, ¿dónde? No. ¿Causo solo? Sí, ¿cómo? Y eso es para tener un mantener, ¿dónde se son? Algo así como Gustavo, así por ejemplo. Gracias. Y tú que te creías, el rey de todo el mundo. Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Y cruel de espiados, en ruedas te burlabas. Hoy, aunque sea por piedad, ¿a dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, imploras caridad. Ya ves que no es lo mismo amar y ser amado. Hoy que estás acabado, en lástima me vas. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras. Y llores y llores y llores, ante este gran vino. La vida es la ruleta en que acostamos todos. Y a ti te había tocado, mi mamá, hasta regalar. Y a ti me llevo en marcho, mi mamá, hasta reglar. Y a ti me llevas kariba. Y días ha pasado y horas ha estado... Yopsishail. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy estás vencido en mi castanidad, ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabando, no te das de mal me da. Gracias por disimularme. Me parece que si lo jugué con Gustavo, ahora te voy a cantar una más dulce. ¡Vamos! ¿Dónde está le gusta vos? Ya le voy a dar de dicha réplica, un momento. Me lo dijeron mil veces, pero nunca quise poner atención. Cuando llegaron los tiempos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperabas tan muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba, era que si me querías. Y bajo tus besos, desde la madrugada, sin que tú notaras la luz de mi angustia, solía cantar. ¡Vamos! ¡Vamos! Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida. ¡Vamos! Y hasta el aire te respiro, y más que a la madrugada, que se me comparen los pulsos. Si te dejo de querer, que las campanas me lo hablen, si te fallo alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, el oscuro compañero. No debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo, te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero ir a la vida.